¿Qué temas tendría que poner el presidente de México sobre la mesa durante su visita a Washington? Sobre todo cuando el actual mandatario del país criticó severamente la visita de Donald Trump en el 2016 durante el sexenio de Peña Nieto. En contraste, la actual administración ha sido criticada por ser complaciente con el país americano. Recordemos tan solo algunos capítulos. Aunque López Obrador había prometido en campaña ayudar a la comunidad migrante en Estados Unidos y México, finalmente la amenaza arancelaria del 2019 derivó en el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur. Además, México accedió a las demandas de Estados Unidos de albergar a miles de centroamericanos solicitantes de asilo estadounidense en suelo mexicano, y se esperaba que el pasado 10 de septiembre el mandatario mexicano viajara a Estados Unidos para evaluar la política migratoria. Sin embargo, este encuentro no sucedió. ¿Será hoy una oportunidad? Y eso, además, deja abierta la opción y la incógnita de que también le va a ir al presidente López Obrador en esta conferencia de prensa o en estas presentaciones que ineludiblemente va a tener a un lado de Donald Trump, que es una persona que es sistemáticamente agresiva, sistemáticamente racista, xenofóbica, y que creo que no va a dejar pasar la oportunidad de campaña en lo que representa para él. De acuerdo con el gobierno federal, la agenda principal será comercial, específicamente la entrada en vigor del T-MEC, además de agradecer al presidente Trump su apoyo en la compra de ventiladores para enfrentar la pandemia y su cooperación con 250 mil barriles diarios de la cuota de reducción de petróleo que la OPEP había asignado a nuestro país. Sin embargo, analistas coinciden que uno de los puntos centrales tendría que ser el de la seguridad binacional, como el tráfico ilegal de armas que fortalecen a los grupos criminales. Si le va a pedir, por ejemplo, como lo hicieron en otras ocasiones presidentes mexicanos, desde el presidente Calderón, que se reimplemente una prohibición de armas de asalto, como los barrets que vimos aquí en Ciudad de México en el atentado contra el secretario de Seguridad Pública García Jarafuch. A propósito, podría haber más detalles sobre el operativo fallido, rápido y furioso implementado durante el sexenio de Felipe Calderón, así como el proceso legal en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante ese mismo periodo. Y aunque se han descartado reuniones con grupos de migrantes mexicanos, aún no se sabe si el presidente mexicano discutirá con su homólogo el por qué decidió no invertir 2 mil millones de dólares en el sureste de México, como parte del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica y así frenar la migración ilegal de esta región. Y a pesar de que esas son las expectativas, la realidad es que la agenda bilateral a tratar está desdibujada. Para Meganoticias TVC, Alejandro Piñón.